40. Bienvenidos, bienvenidos sean todos acá a Los 40. Tengo el honor y el placer de por fin estar con J. Dalvin virtualmente esta vez, pero con muy buenas noticias para conversar. Bienvenido a Chile a través aquí de Los 40. Gracias, gracias, muy amable Martín. Bueno, agradecido, agradecido y contento de que ya sale José en mi nuevo álbum. De hecho, si fuera quizás otro el contexto de la entrevista, yo te diría Balvin, pero me voy a tomar la licencia de decirte José para que conversemos, ¿te parece? Pero es que esa es la idea, la idea es que ni me diga un J Balvin, ya pa' qué. Oye, José, bueno, partamos justamente por esta parte. ¿Por qué decides ponerle tu nombre, algo tan personal, a tu nuevo disco? Porque es que detrás de J Balvin está José, y entonces José es más importante que J Balvin. Y eso es lo que estoy enfocándome en mí. ¿Había alguna alternativa de nombre o siempre fue este el correcto y el indicado? Sí, tenía una idea, una idea que después, gracias a la perfección del universo, gracias a Dios, como lo quieran llamar, pues, dije, siempre he hecho conceptos, y este concepto tiene que ser, tengo que ser yo. Y ahí salió José. José, también pensando en que estamos en una era de singles, donde se fortalece mucho la idea de ir sacando sencillos, yo siento que a ti te gusta lanzar álbumes, te gusta lanzar discos, más encima este que tenemos ahora, que tiene una cantidad de canciones increíbles. ¿Qué importancia le das tú, justamente, al concepto de un disco, de un álbum? Mucho, es que un álbum es donde uno muestra una propuesta musical o, es como una película, ¿no? Como que quiere mostrar tú, el intro, el enlace, el desenlace, el drama, la pasión, el romanticismo, la acción. Ahí es donde muestras como, o sea, es como qué película vas a ver, ¿no? O sea, vengo de colores donde quería mostrar algo audiovisual, y eso es vengo a José a mostrar cuál es el gusto musical que tengo y la versatilidad. Y a propósito de lo mismo, ¿cómo es el trabajo más como de taller, podríamos decir, de esta preproducción de los discos para ti? ¿Vas con una idea de concepto total o van apareciendo las canciones y ahí se va armando un poco el panorama completo? ¿Tienes quizás alguna fórmula, algún método o algo que te guste más? Si hubiera fórmula, todo sonaría igual, y todo el mundo sería muy exitoso en la música. No hay fórmula. La fórmula es no tener fórmula. Es decir, hay fórmula. José, también este disco tiene una cantidad de colaboraciones increíbles. Bueno, algunas ya las conocíamos, pero colaboraste con Zed, con Skrillex, con Khalid, con Sair Lennox, un montón. ¿Cómo se da justamente estas colaboraciones? Tú, no sé, quizás tienes la canción y ahí piensas en con quién te gustaría trabajarla, o nace al revés de pronto alguna buena onda con alguien y dices, vamos al estudio. Siempre hay que haber respeto, admiración, para poder trabajar. Y si son buenas personas, mucho mejor. Sin decir que yo sea una buena persona, pero sí, son gente muy especial. ¿Y con quién te falta colaborar, que tengas muchas ganas, que quizás no se haya vago por diferentes razones? Sí, con Drake, con Rihanna, con The Weeknd, Bruno Mars. Hay varios artistas con los que quisiera colaborar. Vamos a esperar esas colaboraciones entonces en algún momento. Y también quizás alguno de estas últimas colaboraciones con quien haya sido un sueño de siempre poder trabajar y lo estás concretando. Estoy quieto por el momento con eso hasta que el álbum salga. Apenas salga el álbum ya prende el switch de las colaboraciones. José, quiero aprovechar de preguntarte también porque tú has trabajado con un compatriota de nosotros acá, con un paisano, con Taiko, productor chileno, súper joven, que de hecho nosotros acá lo admiramos muchísimo. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Taiko es lo mejor. O sea, el talento es indiscutible, pero la persona que es, es de otro planeta. Su humildad, su disciplina, lo oculto que es, lo respetuoso, lo profesional. Taiko es increíble. O sea, yo, yo soy muy orgulloso de él. Muy orgulloso de él porque he visto su proceso y tuvimos un gran éxito que fue Rojo. Y Taiko está en este álbum, en José. Entonces, y muchos más proyectos que hemos grabado que aún no han salido, Taiko está. O sea, como mi Taiko es, será uno de los grandes productores a nivel mundial. Es cuestión de tiempo. José, ¿y cómo ha sido el trabajo de trabajar tu música en este periodo de pandemia mundial? Que de a poco se han ido adaptando algunas cosas. Pero, ¿cómo fue para ti trabajarlo en comparación con cómo habían sido otros procesos? No fue fácil. Al principio fue muy difícil porque la energía estaba muy baja. No había inspiración, no había motivación. Todo estaba muy oscuro. Pero a medida que nos fuimos acostumbrando a la cárcel en la que nos metimos, que después empezamos a ver la luz nuevamente y llegó otra vez la musa. Vamos a hablar un poco ahora de los shows en vivo, que es lo que yo creo la mayoría seguimos extrañando. Se han ido reactivando algunas cosas, pero no de la misma forma. ¿Recuerdas de tus shows en Chile? Sí, claro. Lo último fue en el Movistar. Espectacular. Soul Down. La energía. Es muy bello. Realmente esa es la palabra. Hay mucho amor. Yo creo que te lo preguntan de todos los países, pero ¿qué recuerdas del público chileno? Es muy apasionado. Muy, y muy fiel. También. Eso. ¿Y te acuerdas, por ejemplo, de tu paso por el Festival de Viña? Acá lo recordamos mucho. Claro. Un par de años, pero sí, obviamente, estábamos asustados. Estábamos asustados, muy ansiosos, pero pasamos la prueba. ¿Y qué canciones, cuáles son tus favoritas para tocar en vivo en los shows? ¿Hay algunas que tengas ahí como regalonas, como decimos acá? Yo creo que todas las nuevas que son parte de José, va a ser muy bonito compartirla con el público y ver la reacción. José, antes de terminar, a mí me gusta mucho también tu faceta desde el punto de vista audiovisual, cómo tú trabajas la música, que todo es muy conceptual, que todo también es muy coherente. José, ¿qué línea audiovisual le vas a dar a José o cómo lo estás visualizando en imágenes? José es súper, los videos todos son súper reales. O sea, como que no es ese mundo utópico y de Disney que creamos en colores. Este es otro concepto más real, José, ahí en la calle, en situaciones. Antes de despedirnos, me gustaría pedirte si le puedes mandar un saludo a todo tu público en Chile, que por supuesto te sigue y te espera para cuando podamos volver a tenerte por este lado en concierto. Claro que sí. ¿Qué tal mi gente de Chile? Los amo, los quiero mucho. Agradecido, ya salió mi nuevo álbum, José, así que disfrútenlo. Saludos a los 40. J Balvin, Blackout. Listo. Muchas gracias, José. Felicitaciones también por el álbum. Pude escuchar ahí un poco más de las canciones, así que felicitaciones también por el trabajo. Gracias, hermoso. Un placer.